Ahorita nos esperamos Hola amigos, ¿cómo están? Esto es opción... Ah no, verdad, es fusión rock Amigos Amigos, estoy en espera Que lleguen los garrobos A ver si por mensajito me pueden decir Garrobos que ya van a llegar o no Porque estoy utilizando el teléfono Para la transmisión Entonces espero que nos puedan decir Si vienen o no Hola Francisco Rojas, Patricia Martínez Hola a toda la banda que se está haciendo presente A través de Fusión Rock en Radio Mexiquense Vamos a entrar al aire Esperando a que llegue la banda Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos Este es su programa Fusión Rock en punto de las 5 de la tarde A través de Radio Mexiquense Quiero agradecerle a toda la banda Que miércoles tras miércoles nos acompaña En esta hora Muy a gusto Siempre presentando a diferentes bandas Que están dentro del rock independiente Dentro del rock subterráneo O del rock emergente Como ustedes gusten llamarle Y bueno pues quiero agradecerle al mismísimo Poncho Sayagües Nuestro señor operador Siempre le pega ahí a los controles técnicos Sabe cómo se mueve este show También a nuestro amigo Pancho Díaz Quien es continuista y productor Y bueno pues obviamente Pues aquí en la voz su amiga Ruth Milka Y de verdad mil gracias a toda la banda Que siempre se hace presente En marzo Estamos por cumplir ya Nuestras 21 primaveras 21 años ya al aire De este programa Por lo cual pues quiero agradecerles A todos ustedes Que siempre se hacen presentes A través de Fusión Rock Y bueno pues Garrobo Son la banda invitada en esta ocasión Por supuesto que ya están llegando Aquí el mismísimo Bam Bam Alias Israel Holguín Y el mismísimo Lagarto O sea ese Miguel Entonces pues ya están aquí más que puestos Porque pues ellos nos quieren platicar Nos van a platicar acerca de estas 22 primaveras Que ya tienen de historia De pues este Los 20 años del disco Sacude el cráneo ¿Verdad? Y entonces pues es importante que ellos Nos platiquen acerca de todas sus historias ¿No? Así que amigos Es un placer tenerlos ya aquí en cabina ¿Eh? ¿Cómo están mis queridísimos Garrobos? Un gusto Ruth Estar otra vez aquí contigo Tantos años ¿Verdad? Y que nos has estado apoyando como Garrobos Y si como dices ya 23 años De estar sacudiendo Sacudiendo el cráneo Híjole pues sí, sí Sí es Un gusto estar aquí otra vez contigo Bam Bam hombre Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la banda ¿No? Sí, te estás allá Nuevamente por acá Viniendo a saludar a Ruth Que contando las veces que hemos venido A este maravilloso programa Híjole yo creo que han de ser como unas 50 No, tampoco alucines Yo a las villas son como unas 8 Bueno, como 8 o 10 No sabemos Pero bueno Nos podemos considerar De los afortunados De los consentidos 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 también por estar viniendo aquí Esa es la banda que tiene uno sus preferencias ¿Cómo dices eso? Y bueno, pues muy gustosos de estar acá Y que venga acá Miguel Agarto Sí, porque tú sí faltabas seguido amigo Sí, sí, bueno Pero ahora sí Vamos a procurar y estar más al pendiente Y presentes Escapándote del infierno Así es Oye, porque precisamente este disco No lo O esta última producción Pues no la han venido a presentar aquí A Fusión Rock Entonces, pues yo quisiera Que efectivamente nos hablaran de esta producción Nos hablaran de Sacuda el Cráneo Que cumplieron sus 20 primaveras Y pues en qué están movidos En esta última etapa Bueno, no última Sino en esta etapa De nuestros amigos Los Garros Por favor Bueno, pues lo más reciente Es el 2018 Que pues ya Ay, por fin Ya se acabó Fue muy, muy, muy Muy difícil en algunos aspectos Pero también Tuvimos la oportunidad Bueno Este disco es del 2017 De hecho El escape del infierno Y pues bueno Es la ¿Es el estudio? Sí, digamos que el estudio Es lo más reciente que hemos hecho Y ya en este 2018 Pues empezamos a trabajar En lo que fue Un proyecto Para regrabar El Sacuda el Cráneo En vivo Esto lo hicimos En el Circo Volador El 2 de junio Y pues el disco Vio la Luz Lo presentamos En el Ford Fest No tuvimos la oportunidad De estar también En ese gran festival Internacional Y pues bueno Pues quedó un material Excelente Tocamos Ahora sí que en su totalidad El Sacuda el Cráneo Recordando todas esas canciones Que en algún momento Pues nos consolidaron Como banda Y mucha gente adoptó ¿No? Entonces el Sacuda el Cráneo Pues se puede decir Que es la bandera De Garrobos ¿No? Nuestro himno ¿No? Muy bien Y pues ha tenido Muy buena respuesta Este disco en vivo Bueno no lo trajimos En este momento No lo traes Para que lo vean ¿Por qué eres así? No mira Lo que pasa es que Vamos por paz Vamos por paz Sí, 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 sí Precisamente Como bien comentas Como bien comentas No habíamos tenido La oportunidad De venir a presentar Este álbum Desde su salida Desde su lanzamiento Se puede decir Que es El disco Donde ya se integra Después de la salida De Roberto Reséndiz Entra Julio Márquez Entonces este álbum Es donde ya Él se integra Como guitarrista Oficial de la banda Y bueno Desde que salió Salió en el 2016 De hecho ¿En el 2016? Se reeditó Bueno en una segunda edición En el 2017 Y desde aquel entonces Pues no habíamos venido Aquí a presentarlo Entonces Vamos como por lapsos Y bueno Después de este De ese álbum Sale este Que es un disco en vivo Con una banda de Brasil Y bueno Que ahorita vamos a estar Platicando también De este Y ya después En la próxima entrevista Que nos invites Ya venimos Con ahora sí El en vivo Es que vamos Como por etapas De hecho La última vez que nos vimos Tiene dos años Algo así Exactamente Y que nos Y que fuiste Justamente Al aniversario De Bambam Records Al tianguis De Chopo Este Que estuviste ahí Y que bueno Ya estamos platicando Con el tianguis Para hacer la celebración De los 13 años Del sello Y obviamente Pues la madrina La madrina Es Ruth Milka Nuevamente Para esta Pero luego no me dejan hablar Bueno ya no va a estar El Doc Mendoza De eso te voy a estar Ya no va a estar El Doc Mendoza Porque Sí No pero Ahora sí No pues es que sí Pero ya Estamos trabajando en ello Ese con la pura presencia Va a estar en este rato Ah bueno Entonces nada más Para que me vean Sí Yo creo Oigan y el día de hoy ¿Qué rolas Vamos a estar escuchando? O sea va a ser precisamente De este último material Escape del infierno A ver platíquenme Esta producción Sí bueno Este disco Pues bien lo mencionaba Man Ya se integra Julio Márquez Que bueno Y es un amigo conocido Desde que estamos En Ramses Exacto Entonces digamos Que solamente fue un ciclo Y nos volvimos a encontrar En el camino Y un gusto Después de como 20 o 30 años Creo Sí después de 20 años Efectivamente Y bueno Pues este disco Habla mucho de los demonios internos ¿No? De esa lucha interior Para crecer como ser humano Y pues bueno Es un disco que En lo personal Disfruté muchísimo Y pues ya La banda de alguna forma Ya ahora sí consolidada ¿No? Después de la salida de Roberto Lo que mencionaba Man Bien Entonces tal cual Mi querido Man Lo pueden adquirir ahí En el Chopo Y en los Toquines Exactamente Sí También hacemos envíos A cualquier parte De la República Y el extranjero También aplican Este rollo digital De descargas digitales Pues fíjate que Como que Apenas estamos viendo Esa situación La verdad porque Ya es que Bueno Sí lo estamos haciendo Poco a poco Pero no con esa emoción Como a muchas bandas Les valga la expresión Les emociona Porque pues en este caso Como somos melómanos Esa es una de las diferencias Que hay en Garrobos Que cada uno de los integrantes A excepción de Julio Márquez Somos coleccionistas de discos O sea Fíjate que por casualidad Las cosas no se dan O sea Charlie Que aparte que es un artista plástico Él es coleccionista De discos Desde pues Imagínate Desde los setentas O creo que sesentas Ya no me acuerdo Sesentas Algo así Porque híjole Y bueno pues aquí Miguel También él tiene en su casa Una colección Muy bonita De discos Porque Eso Eso nos retroalimenta ¿No? Y tu servidor Pues la verdad No he dejado De comprar discos En el chopo Cada ocho días Cada ocho días Cada ocho días De verdad Y así compro Diez Cinco Y como dice la canción Del maestro Lora Y cuando tengo feria Me compro más discos Porque es algo Que te nutre Espiritualmente Como músico O como incluso Como rocker No necesariamente Tienes que ser músico Para ser coleccionista Conocemos Precisamente Venimos platicando Porque hay un proyecto Muy padre de Garrobos Que próximo Que vamos a platicar Ahorita en este momento A platicarles algo Venimos comentando De gente como David Cortés Que es un escritor Muy importante Dentro del rock mexicano Al igual que muchos Que existen Y toda esa gente Todos esos personajes Toda esa información Que tienen Que es muchísimas Muchísimas vivencias Todo eso Lo comparten con la gente Y lo hace Más todavía emocionante El coleccionar un disco El tener un disco En tus manos Es el reflejo De un esfuerzo Que haces como banda Como disquera Y como también Compartirlo con la gente Que valora todo esto No necesariamente Tiene que ser El disco virtual Como muchos le llaman Bueno A nosotros No sabe más Un disco Físico Lo entiendo Pero ya ves Que son estas Los milenias Estas generaciones Que ahora Quizás Podemos decir Que son un poco Indiferentes Que a lo mejor Escuchan una rola De una banda O dos Y con eso Se quedan No se revientan No se revientan Todo el disco Como nosotros Igual lo hacíamos Como dices tú Desde que lo Seguimos haciendo Lo ahorrabas Para comprarlo O desde que ahorras Para comprarlo Desde que lo abres Checas el arte ¿No? O sea es todo un ritual Las letras Todo Claro Te aprendes Leías las letras Y te las ibas aprendiendo ¿No? Y ahora estos chavos Que yo creo que son muy pocos Porque también Con diversas entrevistas Que he tenido De milenials ¿No? Igual también comentan eso O sea Pues lo suyo Es a través De las plataformas digitales Pero tienes toda la razón Para que retomen Esta Este rollo Del disco ¿No? Claro Es que exactamente Es que mira Lo abres Mira A que huele A que huele A disco A cultura A rock A lágrima A sudor Sangre Nostalgia Puta Eso tú crees Que Tú crees Que un Sí sangre Porque cuando O sea Puedes tener A lo mejor Un accidente Y eso queda Plasmado aquí Y se refleja Entonces Es que En los garrobos Hay sangre Hay sangre O sea En esa piel rasposa Y fría Hay sangre Y muy gustoso Porque conocemos Más gente coleccionista Que milenials O que gente Que ama el rock Pero lo chido De estos chavos Es que Pues también quieren descubrir ¿No? Entonces es cuestión Como de enseñarles O sea Esto que tú estás comentando Es para enseñarles El día de ayer Estaba con un sobrino Y ponía En una plataforma De música Digital Estaba oyendo No One Like You De Scorpions Entonces Le digo Yo tengo ese acetato Y como que Pues de qué me estás hablando Y le muestro El disco Y cuando lo veo Le sorprendió Ver la portada Pues todos sabemos Que portada Y sacaba Y lo veía Y decía ¿Y esto? ¿Qué es? Es efectivamente Que la verdad Pues no tienen El conocimiento O pues bueno No les No hay interés O quizás Pues la época En que les tocó Vivir Como dirían Pero obviamente Al verlo Pues obviamente Si es más impactante Y tú ya estás Haciendo tu tarea De enseñarles Porque también ahora Muchos también Creen que Bandas que hacen covers ¿No? O sea Por ejemplo De bandas Como dices tú De Scorpions O de Megadedo O de quien sea Pues luego creen Efectivamente Que son los originales Y no Ah sí Como una vez Una muchacha Una amiga Conocida Que nos dijo Oye que Que bien escribe Interpuesto Es decir Una canción Que se llama Este Rope la ley Y dije Está bien Hay que informarse Para que están Nuestros amigos Los Garrobos Así es De Los Garrobos Aquí en Fusión Rock En Radio Mexiquense Para que nos Den unas lecciones ¿Verdad? Y para que nos Compartan Pues sus discos Su propuesta Y todo lo que Tiene que ver No son consentidos Pero sí Sí Somos consentidos Les di una vez Para que sufran Oye Miguel Díaz Saludos Miguel De tu amigo Rolando Mota Desde Catecón Saludos a Rolando A Rolando Que te la rolo Maryslzr Saludos para mi buen amigo Miguel de Marisol De Texcoco Saludos a Marysl Gracias Saludos Ruth Buena Vibra Él nos ve ahí En los United States Antonio Rojas Polanco Alejandra Arena Saludos Miguel Israel Y Ruth Maclovio Jackson David Trujillo Gracias por sacarme Justo cuando estaba Disfrutando al maestro Garros Por lo sacaron Pues yo creo que estaba Estudiando Estaba haciendo José Miguel Arceaga En su trabajo Jorge Martínez Saludos Amigos Ruth Miguel Lagarto Israel Bambam De un servidor Desde Cuacalco Saludos Fernando de la Sierra Señor Escultor Tosco Sosa Gabino Peña Cantante Exacto Israel Diablo Rojo Chayito Nava Alfonso Arana Antonio Otáñez Dice Saludos a Bam Bam Records Del Clif A todos ¿Qué pasó mi Clif? ¿Cómo estás? El Clif anda trabajando con nosotros Si solo se van a Clif Se hubieran traído El Mundo Medina Yo tengo un disco de ellos En una gira acá en Los Ángeles Estuvieron en el Valle E incluso muy callados Cuando les platicaba Tipo Rockstars Creo que andaban Cocos Los Garrimos Seguramente Les compró un disco Llámale Cansados Sí Pues Cocos no creo No nos paran la boca ¿Verdad? Pero yo creo más bien Como Cansados Sí De hecho no les para la boca Rocberto Garrobo Güero Saludos Bambam y Lagarto Nos ve Alberto Benítez Omar Albarrán Sueños Cruzados Punk Rock Saludos a Bambam Miguel Díaz Saludos para Miguel Y Bambam de su amigo Ah pues ya se repitió esto ¿Verdad? Bueno pues vamos a enviarles Un saludo intenso A toda la banda Que nos está viendo A través de las redes sociales Que nos está escuchando Saludos a toda la banda A través de las diferentes frecuencias De Radio Mexiquense Ellos son los Garros Y que rol vamos a escuchar amigos Por favor sean tan gentiles Bueno pues Podremos empezar con Revolución Interna Que es el primer sencillo Extraño de ese disco También tenemos videoclip Que lo pueden chicar Y se grabó aquí ese videoclip En Toluca Exacto ¿En Toluca? Aquí se grabó No, no fue en Estado No, fue en Estado de México Pero rumbo a Un ciclo aquí Estaba La Comulcora Por el oro Algo así Bueno pero por estos rumbos Se grabó Porque sea un frío Es que cada municipio Es diferente Tampoco creas que Toluca Es igual A Tlacomolco O a Texcoco O a Tlane O a Tlane Donde tú vienes De Catepec O a Tlane Estado de México Es enorme Oye Estén es enorme No Pues por favor Todo el mundo se pelea por Vámonos con esta rola De a los garrobos Que se titula Revolución Interna Aquí en Fusión Rock Radio Mexiquense ¿Cómo eres? Ahora sí ¿Cómo estás? Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi amor de chingo Venías hecho la mocha ¿Verdad? Ya me lo imagino No Ese policía de aquí Yo creo que es nuevo Porque de repente Ya nos metíamos Pero ya como que Pero es que ya les piden esto Miren Todo Incitante Para que sepan que Que se registre Pues sí Porque pues también son las instalaciones Bueno para que también Las bandas que vengan A la entrevista Traigan su credencial Delector No traje No traje Fíjate si me trago Deje mi cartera Para pronto Si te deja Como acostumbra ¿Qué tal? Si como dice aquí Que ven medio cocos Y si te deja No 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 ¿Cómo tomas el bus De regreso? No 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 Miren a Roger Podrido Saludos Ruth Y saludos a los garrobos Rojas Rojas Arriba a los locos Saludos mamá Rojas del que organiza Que no es eso Saludos a Vic Santos Saludos a mis amigos Los garrobos Roger Podrido Enrique Rock Chayito Saludos Saludos Panamá City La Florida Panamá Saludos Vale Regresamos a Solo Si la dinero Pues Más o menos Saludos desde Los Cabos A Los Cabos Hay que revisar allá Ah si Con el Chivo Chivo Fest Chivo Fest allá Oigan y vienen dos toquines ¿No? El 2 de febrero Tienen dos El mero dos Porque yo Si Dos el dos Y tres Y dos el tres Ah caray O sea en el Block Fest Con acidez Garrobos Criatura En el Salón Bolívar Ajá Y el dos también en Coajimalpa Con los niños Con los niños ¿Qué? De la noche Los niños de la noche Y el tres Amigos Y el tres Vamos al aniversario Del Alotex A Ecatepec Centro Cívico De Ecatepec Y de ahí después Nos teletransportamos Con el Borracho Producciones El Borracho Fest Así es Híjole ¿Cómo le hacen Para tener esta vida Tan agitada? Cada ocho días No hombre Sí No pues Vienen afortunados Más bien yo lo veo Que tener tanto trabajo Sí Mucho trabajo Pero ya Ahora sí Ya les pagan bien Pues Ya viven esto Ya por lo menos No nos dejamos Tan fácil Ya llega el momento En que Como ya nos han bailado Tanto Ya saben como se estén O sea ya Si tipo orejón Tipo globo Tipo cesar rojas Saludos Todos los rojos Este Sí Gracias Ya no nos dejamos Ya la verdad Llega el momento En que ya Imaginando O como Pues no 50 Pero pues por lo menos Que te den lo que te prometen Si te dicen Sabes que te voy a dar Esto Ah bueno Y llegas Pero todavía que te dicen Te voy a dar esto Y llegas No pues ¿Crees que ya Charly Montana Se llevó todo Ya no hay nada Llega el rol Se llevó todo La acoustic también Ajá Y nosotros Y pues le sobró esto Y toquen 3 rolas O 5 rolas O sea También es una grosería Pero que crees Que ya crece uno Y ya no se dejó O sea si ya desde el principio Ponen Sí bueno Seguimos siendo accesibles ¿No? O sea también Pero no Exactamente Si los eventos Tienen un trasfondo También apoyamos ¿No? Ahora sí que según Como se dice Normalmente Según el sapo La pedrada ¿No? También Eso no significa Que ya Nos cerramos así A no Ya no vamos a este lado A ese No tratamos de llegar Siempre a un acuerdo En el cual Pues ya no salgamos Tan afectados Como era Y curiosamente Curiosamente también Quienes más responden No son tontamente No son tanto los organizadores Que ya están como consagrados Quienes responden más A veces es la misma banda Que de repente Organiza sus propias tocadas Y por el hecho De darse ese gusto De tener a su banda Que le gusta Los invitan a tocar Y es la gente Que más responde Más Te atiende Más hospitalaria Porque ya los organizadores Ya que están como Ya pues ya Curtiditos Pues ya ellos Ya están acostumbrados A acostumbrar Ya están acostumbrados A cómo tratar a la gente A las bandas sobre todo Sí Y ya están acostumbrados A decir que El mismo choro de siempre Que no salió O que este Sí, claro O te pago con chela O que llegó Llegaron los del municipio Y me cobraron una lana Una multa O había unos organizadores Allá que se despeinaban Y que se golpeaban Y que me robaron La taquilla Ya no hay nada Y pues imagínate Amigos Nosotros de regreso Aquí en su programa Fusión Radio Mexiquense Escuchamos Una primera rola De nuestros amigos Los Garrobos Del disco Escape del Infierno Y la rola Es Revolución Interna Si están interesados Pues hay que adquirir el disco Hay que ir al Chopo Hay que ir a sus toquines Y bueno pues de esa manera Están apoyando A la banda Por supuesto Y pues queremos agradecerle A toda la banda Que se está poniendo En contacto con nosotros Como Carlos Aceves Lalo Solano Iván Joyner Jonathan Hugo Jiménez ¿Qué tal amigo? Rogelio Rojas Desde Tlaxcala El Quintero Juanito López Morrizón Desde Iztacalco Marisol Nos vemos en el Castor Saludos a todos Y mucha banda Que se está poniendo En contacto con nosotros Pero nos vemos A un corte Están ustedes En Fusión Rock Radio Mexiquense Oye ya se le pusiste luz Y todo Para que se vea No pues ya le compré Porque mira mis transmisiones Así Que fe Por eso me veía güero Dije Ahora No me veía por lo menos así Se me ven menos arrugas Dije no pues mira Se están funcionando Las cremas Que me he hecho En la noche Compré el micrófonito Pues es que casi Pero poco a poco No te creas que lo compré Déjalo en un día El tequecito Este De verdad Es bonito eso Oye porque estás tan flaco Porque estás haciendo ejercicio Y le falta Le falta bajar Le falta bajar 10 kilos En la mañana y en la tarde Te faltan 10 kilos No manches ya Que crees que en la mañana Voy a De 7 a 8 al cardio Y ya en la tarde A las pesitas Entonces ahí la llevo Ya ahí va Pero ve tu cara güey Sí 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 Y estoy pasando De peso Y estoy pasando Por 6 kilos Le dijo la nutróloga No eres anoréxico Que tengo Porque desde que te conozco Siempre está Ay es que ya subí Ay es que estoy bien gorda Siempre que se come algo Y dice Oye mi esto engorda Es más antes Ni chupabas ¿Sí o no? ¿Y ahora? No ya menos Tampoco No ya no Ya invítanos Nada lo divierte Nada lo divierte No yo sí Yo soy universal Bien Totalmente Sí 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 Y ahora sí Ahorita pero Pero ahora sí Te la vas a poner Híjale pero es que estoy bien marrana Que te estoy diciendo ¿Cómo está la cosa? Oye si se han traumado Los noces Él sí sabe que estoy gorda Porque me ha visto Durante todas estas entrevistas De mi vida Mira nomás Bueno sí De hecho sí me puse ya una No es cierto Nunca te he puesto Nunca te puse En televisión No Ay no Mira Entonces Sí por ahora sí Se la ponga Que se la ponga Ya estamos de regreso Aquí en su programa Fusión Rock En Radio Mexiquense A la banda que solamente Nos está escuchando Los invitamos a que Paralelamente Pues Le prendan su computadora Su celular Lo que ustedes gusten Para ver a través De las redes sociales La entrevista con nuestros amigos De Garrobos Lo pueden checar Directamente en su página Ya lo compartieron No Pero O en Ruth Milka Rojas Y bueno pues De esa manera Podemos todos compartir Esta entrevista El mismísimo Lagarto Y Bam Bam O sea Semiguel E Israel Están con nosotros Aquí en el programa Ya tenía un rato Que no venían a Fusión Rock Y precisamente Vienen para Compartirnos Lo que ha sido De su historia De sus Nuevas producciones De Sacuda el Cráneo Quisiera que también Nos platicaran Acerca de esta producción Porque es un disco doble ¿No? Así es Que es audio y video Entonces platíquenos Si ya la banda En que momento Lo puede adquirir A que conflictos Entraron O a que cosas bonitas Entraron y sintieron Para la producción Del mismo Señor Señores Si bueno Este disco Bueno no lo traemos En este momento Pero el arte De verdad Es excelente Lo que hablábamos De un disco original La prestación Obviamente Es un DVD Y un CD Doble Y muy muy padre Y muy muy padre La presentación Además de que es un disco Muy especial Porque en la guitarra Bueno no está Julio Está en una guitarra Hay invitados especiales Uno es este Eddie Buffen De una banda De trash metal De México Muy buena Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo A nuestro buen amigo Este Eddie Excelente guitarrista Y el otro guitarrista Porque bueno Lo grabamos con dos guitarros Es este Arthur de Tigra Que es de una banda De punk Donde también Toca la batería Entonces la verdad Quedó una grabación Pues muy muy poderosa También el sonido Muy fuerte Muy crudo Como lo era En su tiempo El sacudo del cráneo Entonces si se Se retomó mucho Esa energía Y pues la fuerza De ese disco En este concierto Y precisamente ¿Por qué decidieron Producir este material De esa De ese disco De hace ¿Cuántos? ¿Veinte años? Sí Sabieron lo veinte O sea digo Son pocas las bandas Que lo hacen ¿No? En realidad Bueno la verdad Puede que Un este Organizador ¿Cómo sería? Tiene su página Moshp Nos ofreció Tocar en En el circo volador Haciendo una presentación Especial de Garrobos Y le decía Yo quiero hacer algo Con Garrobos Pero quiero que sea Algo diferente No lo que hacen En todos los concertos Cada ocho días Y él fue el que nos dijo Saben que este disco A mí me marcó mucho El sacudio del cráneo Y me gustaría Que lo hicieran Que se pudiera grabar En vivo En el circo volador Y él nos consiguió El espacio Y la verdad Estuvo muy Muy bien Quedó un sonido Impresionante Ayer lo estaba Escuchando A buen volumen Y no lo había escuchado Yo cuando grabo algo Dejo de oír un tiempo Y ayer lo estaba oyendo Y no pues Si quedó Quedó muy bien ¿Puede ser como Una especie de auto Homenaje O como le llamarían A ustedes Pues es un agradecimiento A ese disco Porque fue el que nos consolidó Yo creo En su momento Llegó un momento Que Sacude el cráneo Era más conocido Que la banda O sea Decían Has oído la rueda De Sacude el cráneo Que la toca No sé quién Pero Entonces si llegó Un momento Que yo creo Que la canción Superó incluso El nombre De la banda En ese momento Y también estaba Checando por ahí En algunas entrevistas Que ya hay discos Como Jinetes Calaveras Que ya no Jinetes Calaveras Que ya no No existe Impresionante Hay discos Como es el Jinetes Calaveras Que bueno Por ejemplo Yo he visto Que los cotizan Hasta en mil pesos Regresamos a lo mismo El valor que puede tener Un disco de colección ¿Pero pueden reeditar Ese disco O le pertenece Le pertenece A una compañía Entonces no lo pueden Por eso Esos discos son Le pasó lo mismo Al un segundo más Son discos Que no se pueden conseguir Cuando estaba Este muchacho ¿Cómo se llama? Enrique Hola Ruth ¿Cómo estás Ruth? Hola Ruth Hace mil años De Enrique Hasta le salió cabello A lo mejor No ahí anda Muchachos Salud para ellos Saludos Saludos Y también pues bueno Justo Se le ha comentado Varias veces Este sello discográfico Para que lo reedite ¿Cuál es BMG? No Pepe Pepe Porque este disco Es el único Que no Que no se encuentra Físicamente Ni creo que tampoco Ni siquiera Creo que está Ni en iTunes La otra vez estaba checando Y no Este Es el único disco De ahí afuera Todos los discos Ya están disponibles Físicamente Como el de Garrobos Sacude el cráneo Un segundo más Creo que por ahí De repente Hay uno que otro También creo Lo iban a reeditar Etcétera Y bueno pues Nada más para hacer Alusión Este disco De Sacude el cráneo En vivo No lo grabó Julio Porque se fue a tocar A Estados Unidos Con un leprosí pirata Leprosí Inc Y de castigo Para el castigo Pues se grabó Con Eddie Julio ¿Qué? Julio No lo grabó En ese entonces Se fue a Estados Unidos Y no pudo estar aquí En México Y como justamente Como comenta Miguel Ya estaba hecha Toda la estructura Del concierto Y básicamente Ese concierto No lo organizamos Nosotros Lo organizó Mosh Pit Productions A que le mandamos Un saludo Un saludo Armando Y para conseguir El circo volador Ruth Créeme lo que es Muy difícil Él sacó la fecha Con seis meses De anticipación Entonces no podíamos Nosotros Aplazarle su presentación Ni la grabación Era una oportunidad Y va Así es Por esa razón Digo es para aclararlo Porque pues luego La gente ve la foto De Eddie Y de Arturo Y a veces hasta Se molestan Dicen Y no está Julio O algo así No está Julio Entonces por eso Hay que aclararlo Que por cierto Eddie ya nos Nos está viendo Ah que bien Saludos 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 Valdo Cárdenas Graciela Guazo Hola saludos Johnny Punxito Saludos a Garrugos Y a Mirud A Lorenzo Ciénega Saludos Rod Y a Los Garrobos Miguel Ah también Ciénega Producción A Mike León A José Antonio Mejía Alberto Iscariote A Jonathan Hugo A Vic Santos Saludos Azul Real Saludos Saludos compadre del rock Ah mi compadre del rock Saludos Saludos Kenny Roxales Queretà Rock Kenny El Kenny Roxales El disco está súper Alejandra Arena Saludos Miguel Ángel Núñez No Gracias por saludos Saludos a todos Muchas gracias Por ejemplo Ahorita que estamos hablando De esas oportunidades De grabar discos Y cosas así También ha habido oportunidades En cuestiones De festivales Por ejemplo También hablamos Del Vive Latino ¿No? En el 2013 Ahí tomaron Entonces experiencias Como esa Quisiera que la compartieran Con toda la banda Y si viene algún Proyecto similar Para este 2019 Si es que ya los invitaron Si no ¿No? Pero que tal Les ha ido En ese tipo de festivales Tan grandes Y que va tantísima banda ¿No? Sí Bueno yo creo que En el Vive Latino Lo que si puedo decir Es de que Pues si es un evento De primer mundo Totalmente La organización Los escenarios Nos dieron En el escenario Indio En aquel momento Que pues digamos Que es El segundo Antes del Principal ¿No? Por decirlo De alguna forma Y recuerdo muy bien Que en aquella ocasión Pues yo creo que Tenemos el público Como unas 10 mil personas Tomando en cuenta Que Garrobos Es una banda Pues subterránea Y estábamos tocando A la par Recuerdo que estaban Los G.I.G.S ¿No? Entonces si hay 100 mil personas En el Vive Latino Nosotros tenemos 10 mil Siendo una banda Este Independiente O subterránea Pues si fue un éxito Además el trato Del Vive Latino Si tengo que decirlo Excelente O sea Así como Tratan a las bandas Grandes Medianas Chicas A todos se les da Exactamente el mismo Trato Entonces eso Si Lo tenemos que decir ¿No? Porque a veces En los eventos Regulares Ni así nos tratan Ni así nos tratan Así Así porque O sea Ahí si hay divisiones Que a veces Hay diferencias Según bandas Grandes Y que las bandas Chicas Y ahí si digo No puede ser Es que Por ejemplo Este tipo De 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 rivales, como bien comenta Miguel, no hacen distinción, porque respetan y tratan al músico por igual en todos los aspectos. A lo mejor no él apaga, ¿verdad? Digo, pero no nos van a pagar lo mismo que los yayas, ¿verdad? Pero bueno, finalmente el trato es igual, y como bien comentas, no como en las tocadas donde dicen, muchachos, sálganse, porque este camerino es para Benny Rotten, aquí no pueden estar ustedes, o aquí va a estar Alex Lora, y nada más la gente de Alex Lora y no se le acerquen. Ustedes por allá y ellos por acá, o sea, justamente en nuestro entorno musical, o nuestro sector, por así decirlo, es a veces donde ni siquiera nos dan ese trato. No todos los organizadores, hay excepciones, hay que también recalcar que hay organizadores que hacen bien las cosas, y unos que de plano, pues ni yendo a bailar a Chalma. Claro, ya sabemos que hay unos corruptos a nosotros, ¿verdad? Pero miren, les mandamos saludos a Diany Segu, a Roberto Gil, Willy, Lino Aguirre, Héctor Sánchez Saludos Milcaxa, a Noesote Recendi, saludos, Roberto Garroco Güero, pobre Julio. Julio Márquez. Ah, bueno, hay que aclararlo, Julio sí estuvo presente en la grabación, pero no pudo estar en los ensayos, él llegó dos días antes a México de la grabación, entonces después de que grabamos el disco de Sacude, él entró a tocar un set normal de Garrobos. Ah, hay que aclararlo que sí estuvo presente. Sí, sí, está bien. Exactamente. Tilo Aycrac, saludos desde Guerrero Lagarto. Eh, a Saludos. Saludos a Rancio Punk. ¿Qué tal, eh? Rancio Punk. Eso. Saludos a los Garrobos y a Ruth desde Ameca, Ameca, Baldo Cárdenas, Graciela Guaso, hola, saludos, Mike Leonard. Eh, bueno, ya leíamos aquí a Puncito, a Luis Valdés, a también a la banda de por acá, por ejemplo, a Juan Carlos Quintero y yo tambor. Ay, ¿de qué está hablando este muchacho? Jorge Peralta, saludos. Max Powell, saludos. Max Powell, sí, sí, sí. Es el mismísimo muchacho que se la pasen toquines, ¿verdad? Carlos Mota, Noesote, saludos desde Querétaro. Roberto Carlos Díaz, saludos a nadie. Yanis Lira, saludos desde Coyoacán. Cel Quintero, saludos. Miguel Ángel Núñez Lagarto, la roba y bam bam. Un saludo a Cel Quintero, la gran amiga que también apoya. Ah, también tiene su programa, también es este, locutora de programas de rock. Saludos, amigas. Osvaldo, apoyo entre todos, ¿no? Osvaldo Cyber, saludos a los robos de Cyber. Y lo también, saludos desde Guerrero y Larga Vida. Bueno, pues, ¿qué les parece? Ah, miren, Iván Joyner, súper mega invitado, saludos del Joyner, primo. ¿A poco? Mi primo, Lalo Solano. Lalo Solano, saluden, mega robos. Saludos, amigo Lalo, él está en, no, está en este, ¿dónde son los tusos? Bueno, en Ciudad Cuauhtémoc. Ah, Ciudad Cuauhtémoc, exactamente, saludos a Alberto Pacheco Nocheca, Roger Podrido, pues, también, y Eduardo González, saludos a todas las... Lalo Convulsiones, Lalo Convulsiones. Ah, sí. Lalo Convulsiones, saludos, Lalo Convulsiones. Bueno, Roberto también, Fregón Disco Revolución Interna y el de en vivo. Ah, aquí está otro en vivo. Cuando van a estar acá en Toluca. Ah, a ver, nos escuchamos. Híjole, no, por el momento creo que está el 4 de mayo, ¿no? Vamos a estar por Lerma, pero va a ser hasta el 4 de mayo, es lo que tenemos próximo de este lado. Bien, Tospaz Ramón, saludos, Antonio Tancho. Compadre, compadre Ramón. También, saludos a los chavitos del Chopo. A toda la banda chopera, a todos los choperos. No, es que ustedes son los chavitos. Ah, no son los chavitos. Les vengo a atropellar el cráneo y Mari Marizado. Bueno, pues, ahí nos vemos, ¿no? ¿Les parece que nos vayamos a otra rola? Miren, aquí dice el Boti de Orines de Puerta. Ah, saludos al Boti. Saludos para el Bam Bam y el Lagarto. Saludos, saludos. Sí, 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 ahorita informo sobre este evento para el 24 de febrero, porque nos vamos a una rola, amigos míos. Sí, bueno, estaría bien mencionar que el segundo sencillo de este disco es Cenizas. Es un video que también hicimos en este 2017, que también ya lo pueden encontrar en YouTube, en la página con mamá. Ah, y tenemos un canal que es Lagarto TV, que también lo iniciamos en el 2017, y ahí también lo pueden checar. Ah, ahorita también nos platicas de tu proyecto Solis. Ah, sí, ese fue también, sí, sí, sí. Eso, ahorita platicamos, ¿no? Y también de tu sello, y de mi puesto de garnacho. Ah, yo no tengo. Bueno, vámonos entonces con la rola. Cenizas. Están ustedes en Fusión Roca Radio Mexiquense. El número de rola ya se le dijeron al señor operador, porque luego también sufre, ¿eh? Gracias, Fusión Roca. Entonces, ¿qué? Y ahora sí nos vamos con el mismo. ¿Es como te quité tu cartera? Sí. Pero esa manera de que desocuparas tus manitas, rey, porque está como así como... Está de morfí. Sí, pues es que los bateristas. ¿Qué tienes? Los bateristas. Los bateristas. ¿Sabes que yo no he sellado ya nada de nada, porque donde... De menos que vas a por la batería. Sí, no se puede. Y entonces, ¿y hay practicadores? ¿Le puedes poner unas cobijas encima de los tambores? Sí, y también silenciadores, todo eso, pero de todas maneras hace ruidito, rey. Y como vivo en departamentos, pues se molesta. ¿Y si le dijeron algo cuando estabas ensayando? ¿Dijeron con galletitas? ¿Va a querer su ruidero? ¿Por educación o enojados? Y ellos dijeron, oiga, todavía que no, o sea, no obstante de que sale con su programa. La oigo, voy manejando y la escucho en el radio. Luego prendo mi face y la veo ahí. Y luego ensayando todavía, oiga, pues ¿qué quiere? ¿Qué o qué? Se va al gimnasio y puro rock. Johnny, Punxito, yeah. Sintro, saludos desde Querida, Punxito. Ah, el cintro, cintro carnalazo. Miren, The Big Rush Terror, que es una banda que viene desde España, se va a presentar el 24 de febrero. Ahí van a tocar los orines de puerco, el galleto inglés y ruido subterráneo, por eso el mismísimo Boti, pues nos está escribiendo. Ah, un saludo a Boti. Recuerda la banda. Y esto va a ser en la Fonda Típicamente Pec. Y el 16 de febrero se va a llevar a cabo el Festival Gótico en la Ciudad de México, en el Foro Bizarro. Y, pues, ahí van diversas bandas, ¿no? Dos de febrero, Doctor Deseo en el Bizarro. Dos de febrero también, Septic Flesh en el Metropolitan con Orquesta, esta banda griega, ¿no? Y el 2 de febrero, 2 y 3, va a haber una convención de tatuajes en la Expo Reforma Ciudad de México. Por ser interesados, ya. Muy bien. Sus toquines ya los dijeron, ¿verdad? Así es. Bueno, voy a poner esto más para acá, amigos, nuevamente. Ahí está. Y ahora no trajiste tus cabellos verdes, amigo. No, no, ya, ahorita ya un ratito. Normal. ¿Y tú traes la matita? No. ¿Cómo, cómo la traes? ¿Y tu trabajo no te regañan? No, pero me acabo de quitar ahorita la camisa y me acabo de... Porque todas las entrevistas siempre vienen con camisa. Ah, es lo que le decía, me cae yo mismo gordo. Yo mismo me cae yo mismo. Yo mismo me caigo gordo también, para que vean. Mira, hasta capturé aquí en la de YouTube. Mira, Van Van con camisa, hace seis años. Acá están los dos con camisa, hace dos años. De acá tú solito ya con una playera. ¿Por qué eres de... Oye, sí es cierto, una, dos, tres. Han sido muchas entrevistas. ¿Sí entendieron? Él es Luis Flores. Luis Flores. Antes me saludaba, pero ya no. Pues es que ya no reconoce. Sí, ¿verdad? Sí, en el segmento. Uy, ahí es el que no le veía. Pues también. Si yo tengo... Voy a cumplir veintiún años aquí. Bueno, quiero decirte una cosa. Yo vine a una entrevista con Graffiti con él. Y tú hablaste del programa. Pidiendo un disco. Exactamente. Imagínate, no manches. Y ya escuchaba sus programas. Ahí me consta. Sí, ahorita lo voy a decir. Es más. Nunca le gusta que hable de él. Nunca. Estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock. Y resulta ser que en la entrada, bueno, ya del otro lado de la pecera, está el mismísimo Adriano y está Luis Flores. Y justo estamos platicando con los garrobos que a Luis Flores lo conocemos desde hace desde toda la vida, que yo era su radio escucha acá del muchacho y en el programa Rompiendo la Oscuridad. Rompiendo la Oscuridad con Graffiti en eso, entonces, así es. Pues nada más para que se den cuenta cómo los años pasan y nosotros seguimos en el rock and roll. Así que un abrazo. Nos vamos ahora sí a un corte porque están ustedes en Fusión Rock Radio Mexiquense y Luis Flores tiene que venir a saludarnos. Muchas gracias. Ya lo obligué. Pero no quiere vivir. No quiere venir. No quiere decir, ay, eso sí, ay, eso sí, ay, no quiero verlo, sobre todo al bambam. A ver, es que tú también le caes gordo a todo el mundo. Pues es que mira, por decir las verdades, a veces es que hay uno mal. Porque cuando hablas, una cosa es atacar por atacar sin fundamento y otra cosa es cuando realmente tienes los pelos en la mano y dices las cosas son así y eso le molesta a ciertas personas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay gente que no te cree, porque luego como lo dices parece broma. Ah, bueno. No, pues sí. Y entonces dice, ay, te está riendo este güey. Yo creo que es broma. Y es verdad. Es que ese es el producto de ver tantas películas de cantinflas. Mira, de tanto ver cantinflas hasta aprende a hablar uno como él. Entonces, pues sí. Qué bueno que no vi de Charroavitia o de los Almada, ¿no? Porque imagínate. Que te vayas a conocer a mamá y hasta la fecha no sé cuándo está hablando en serio. Yo sé. O cuándo. Es que así habla uno. Es que en serio. Pues es que tú eres moco, mira. Límpiate. Ah, sí. No, qué es la peña que te voy a dar. Pues es mía. Pero no te voy a salir con moco. Pero nada más. Híjole. Que los entrevistaste con graffiti. Y que yo llamé y que me gané un cassette. Hace un montón de años. Pero también me dicen que hay uno de Garrobos con Zona de Nebla. Ah, sí. Tocando ellos. Exactamente, sí. Hasta la fecha le he estado rotando ahí. Están compartiendo. El recuerdo. Amigo mío. Chavales. Bueno, seguimos chavales, ¿no? Sí, pole. Seguimos. Interiormente, ¿verdad? Pues sí. Pero es lo que nos da vida. Aquí andamos. Allí no me va a quedar. Sí te va a quedar. A ver, póntela por arriba. Tú nunca te las pones. Estamos de regreso aquí en su programa Pusión Roca en Radio Mexiquense. Y pues bueno, estos soniditos son porque quieren que me ponga la playera que pidieron. Pero sí, ya desde que me la estoy poniendo en los brazos ya siento que me aprieta. Pero bueno, ellos son los garrobos y están en vivo aquí en Fusión Rock. Dicen los que saben que es la banda consentida de Fusión Rock, pero son una banda que queremos mucho. O sea, los queremos con todo el corazón. Y entonces, por eso vienen en esta ocasión para seguirnos hablando acerca de Sacuda el Cráneo, que es su producción en vivo, ¿no? Y de Escape del Infierno, que es su última producción en estudio. Así que les agradezco mucho que estén con nosotros, amigos. Y sobre todo a la banda que se está conectando porque andan, pero con todo así sabrosón. De repente acá se me va la señal. No sé si tú quieras compartir tu teléfono. Pero de repente se me va y hay muchos mensajes que no puedo ver o leer. Como el caso de Diego Donanciano Gómez. Dice, saludos de Tultepec, gran grupo. Saludos. Y el de Jesús Rocanchayito, ese Bam Bam siempre tan ocurrente. ¿Ves? Pues así son las cosas. Así me hicieron y así soy. O sea, que... Y así seguiré. Y así seguiré. Pues, pero, pues, nada. Siempre con respeto, obviamente. Con la gente que nos respeta, pues, le damos respeto. Pero, pues, mira, así te entró la playera de Bam Bam. ¡Ah, ah, ah, ah! No, pero porque traes la otra rima. Pero miren, en lo que ahorita modelo para la banda que nos ve. Háblanos de tu proyecto, este, Miguel Lagarto, de tu proyecto solista, por favor. Ah, sí, tuve la oportunidad. Ya va a ser un año que saqué un disco en homenaje a bandas... Ay, sigue, amigo, sigue. Sí, a bandas mexicanas que en su momento me marcaron. Y, pues, bueno, nada más era hacer, este, adopción de todos los grupos que he conocido a través de tantos años de estar en Ramsés y en Arrobos. Entonces, es por ahí, son covers. Ahora sí que está por ahí un cover a Transmetal, a Next, a Pactum, a Síndrome, a Japs, Solución Mortal. Bandas que en su momento, pues, marcaron, marcaron lo que, pues, viví yo en toda esa época cuando empecé a andar en este mundo del rock. También es homenaje, tributo, ¿no? Sí, es un homenaje, tributo a estas bandas. Y, pues, bueno, esperamos sacar por ahí un segundo disco, porque, pues, bueno, se quedaron muchas bandas afuera, ¿no? Pero hay, es tan bueno, ha habido buena respuesta. Y nada más se pone así como, pues, hacer algo... Sí, sí, totalmente, ¿no? No afecta, porque mucha gente dice, ah, ya, Garrobos, sí. No, no, Garrobos no afecta en absolutamente nada, ¿no? Es algo totalmente independiente y, pues, Garrobos es mi banda y siempre aquí voy a estar, ¿no? Al cien por ciento. Ahora le toca al señor Bam Bam con su sello, Bam Bam Records, pues, que nos platiques un poquito. Las bandas que nos están escuchando, músicos que deseen grabar, exclusivamente es Rockabilly, Pong o... Sí, pues, de hecho, ya estamos ahí, seguimos todavía, Ruth, echándole muchas ganas, no quitamos el dedo del renglón, con el sello discográfico, ya 13 años, Ruth, que vamos a cumplir, de estar dentro de este menester de rock and roll y, como lo comentábamos hace un rato, todo esto nace por el gusto también de coleccionar discos, ¿no? Compartir, porque también dentro del sello hacemos reediciones de, pues, sobre todo grabaciones que en su momento salieron nada más en cassette o en vinil y queremos rescatar todo ese tipo de, pues, de producciones para también darlas a conocer con las nuevas generaciones, sobre todo punquetas o rocabileras o que les guste coleccionar, ¿no? Eso es algo que realmente, al igual que otros amigos sellos discográficos, nos damos a la tarea de estar haciendo, ¿no? Y creyendo en lo que hacemos y muy gustoso de compartir todo esto, sobre todo en el Tianguis del Chopo y en todos lados y, pues, vamos a seguir, vamos a seguir durante muchos años hasta que el cuerpo aguante, porque hay mucha tela que cortar y mucho, sobre todo, que ofrecer como sello discográfico a toda la banda que busca y que colecciona discos, sobre todo. Vientos, ahora, ¿qué viene para este 2019? ¿Ya tienen preparada alguna gira para los Estados Unidos, para Centroamérica, para Sudamérica? ¿Qué viene para la...? Bueno, en este momento seguimos trabajando en nuestros papeles, porque, bueno, de que entró este señor chiflado de aquel lado, pues, ha vuelto un poco más difícil arreglar lo que es el papeleo para los grupos, ¿no? Esperemos que iba a ser desde este fin de año, pero, bueno, entró Ita Lepro, sí, en el proyecto, y vamos ahora después nosotros. Entonces, yo creo que a finales de este año estaremos por, otra vez por allá, por el norte, con todos nuestros amigos que nos han apoyado también. Con toda la banda de Estados Unidos. Por eso, un saludo al duende que por ahí veo que nos está escribiendo de Texas. Ah, sí. Ese bebé es un loquillo. Es chiste local, pero bueno. Con la banda de Texas estaba riendo, pero no sabíamos aquí de que se reía. Sí, sí, sí. No, es que ese bebé era un loquillo, un loquillo ese bebé. Un loquillo. Y bueno, también, pues hay muchos proyectos, van saliendo. Las cosas, a veces, Ruth, no se planean tanto, porque es bien difícil hacer planes. Si uno hace planes para la otra semana y de repente, pues por alguna u otra razón, llega el diablo y mete la cola y pues no se hace. Entonces, como banda, a nosotros poco a poco vamos labrando todo esto, vamos trabajando en esto. Y bueno, con el objeto de dar a conocer. Ahorita tenemos aquí, justo en el camino, veníamos platicando, Miguel y yo, respecto a un proyecto que hay en Garrobo, es bastante interesante, que queremos darle a conocer a toda la gente, que es más que un disco, es algo que les va a encantar a todos, porque contempla desde los años de Ramsés hasta lo actual. Es algo que van a ver, que va a salir en este año. Lo único que podemos decir que son dos tomos, y al hablar de dos tomos, pues ya saben a qué se refieren. Bueno, ¿a qué nos referimos mejor dicho? A ver, te digo que vamos a escuchar siempre a Cantinflas. Entonces, es algo que vamos a trabajar y muy gustoso, porque... Vamos a hacer la enciclopedia de los Garrobos. Porque fíjate que ya en este año cumplo 15 años de estar sacudiendo el cráneo con Garrobos, entré con Garrobos 2004, y ya 15 años de estar aquí desde que... Se llama Enrique Iberra. Entonces, pues ya es como algo que ya traemos dentro, ¿no? Ya es la... Mira, ya se me hicieron en escamas. Escamas aquí, aunque... Pero eso fue que no te bañaste hoy. Escamas de mugre. Escamas de mugre. Y pues bueno, aquí muy gustoso sacudir el cráneo, aunque a algunos no les guste, pues ni modo. Aquí estoy y se la fuman. No, déjale de otra manera. Mira, nada más déjame ver aquí como que ya están peleando, porque dice Roger Cuadrido. Le responde a Jessy Locanrolerita. Ni te pelan. Bueno, pero ahorita leemos. Ah, dice Lagarto, van, van. Mándeme saludos. Saludos, Jessy Locanrolerita. ¿Cómo? Jessy Locanrolerita González. Saludos. Saludos a Roger Podrido. ¿A quién más le vamos a mandar? A Rafael, GPS, Rafael. GPS, Rafael. A Duque, Jim Jim, David Rodríguez, ja, ja, ja. Sus caras de lagarto. Pues no sé, pues ándale, que hazle más caras. Es que es mi red, amigo. Por eso te decía que me quedas tu teléfono. Ya, ya te déjame ser. Uy, ya se están peñando ahí. No, es que estamos... Bueno, yo estoy bien ciego. No sé, yo no alcanzo a leer de aquí. Ah, pero mira, por ejemplo, José Eduardo de Anda dice, saludos, mi lagarto, de parte de tu valedor de siempre. Sonido Slayer. Ah, saludos, sonido Slayer. Y dice rock and roll, ya en la gira, Tour 2019, ¿eh? Muy bien. Va. Pues entonces, de verdad, a toda la banda, como Lulú Osorio, manda saludos de todo. Ah, sí, Lulú. A ver si nos invitan. Porque antes nos invitaban muy seguido, ya desde que descubrieron a Mara y al Wizard, pues ya nos invitan ellos nada más. Y nosotros ya nos quedamos aquí como el chinito, nomás milando. Pues es que... Y a Charlie Montana también lo descubrieron. No, ese señor es muy rockstar. Ya nos lo invitan. Pantera Power Metal, les manda saludos. César Troch, Pata, Sangre, Rebelde, Vientos por la Robota. Ah, querés, a los patas, a los carnales viendo el programa y oyendo. Claro, porque es muy chido, ¿no? Diego Donanciano Gómez, ¿qué nos dices de Guerrero Verde? Ah, ese fue un tema que hicimos todavía con la alineación original, para Luzbel, un tributo, un disco también muy raro. Discos Metropolis. Discos Metropolis, un disco de colegio. Y caro, está muy caro ese disco. Y salió una edición y ya no volvió a salir. Por ahí anda en la red la canción, bueno, en la plataforma, yo ya la vi por ahí. Ahí la pueden encontrar, sí. Marisela Cervantes, saludos, mamá. Ya casi happy birthday. Ah, que naciste el Día del Amor y la Amistad. El 14 de febrero, pero hay algo bien curioso. Saludos a Miguel desde El Congelado. Fíjate que... Saludos, saludos a El Congelado, Illinois, Chicago. Bien. Cumplo el 14 y Miguel cumple el 18 de febrero. Y El Monstruo cumpleaños el 15 de febrero. O sea que el rock and roll, los acuarianos invaden el rock and roll siempre y bueno. ¡Oy, lo! Pues bueno, pues de una vez una felicitación aquí a los quinceañeros, ¿no crees? Sí, sí, ¿eh? Entonces, pues bueno, qué bueno que ya. Gracias. Pues, ¿qué les parece si cada uno se revienta el último mensaje como a Cien Vicius, saludos desde Texas? El último mensaje a toda la banda. ¿Cómo que el último? Por esta ocasión en el programa porque tiene... Ah, hijo. Ah, porque ya se fue la hora. Tenemos diez minutos, pero no, como ocho. Tres. Ah, dijo tres. O sea, ¿se dan cuenta cómo dice ahí? Diez. Diez. Y el señor continuista dice tres. ¿Y los comerciales? Y los... Ay, comerciales. A ver, revientese su último mensaje para toda la banda de fusión. Por favor. Sí, rápidamente, bien agradecido con toda la banda por estos años que nos han apoyado a todas las tribus subterráneas. Muchísimas gracias. Estamos trabajando en este proyecto que va a ser muy interesante, lo que mencionaba Bam desde la etapa de Ramsés. Y a la vez vamos a estar trabajando en lo que va a ser el nuevo disco de estudio de la banda. Todo esto va a ser a través de este 2019. Y pues, ¿qué más, Ruth? Muchas gracias por el espacio. Un gusto verte. Pues, ahora sí que somos casi casi contemporáneos de todo eso. Llevas 20 años en el rock. Nosotros 23. Y un gusto siempre estar contigo aquí. Gracias. Gracias. Saludos a toda la banda que nos apoya de poca madre, chigón. ¿Qué dijo? Ah, perdón. Se va, amigo. Ah, pues, muchas gracias, Ruth. Muy contento. Y, pues, la verdad, siempre seguimos tus programas cuando nos conectamos. Siempre para estar viendo a las bandas que traes. Es algo bien padre porque eso nutre el rock mexicano. Y, bueno, pues, nada más recalcar que queremos agradecer a toda la banda que nos apoya en los conciertos cada ocho días. A los organizadores que son bien portados y a aquellos organizadores que hacen bien las cosas. Y a los que no, pues, ni modo, son más les necesarios, ¿no? Siempre le hemos dicho, son más les necesarios para el rock mexicano porque, pues, sin organizadores no hay tocadas. Sin grupos, pues, no hay organizador. Entonces, definitivamente es como algo medio extraño. Nada más, pues, para que hagan bien las cosas nuestros amigos. Y gracias, Ruth. Este programa es maravilloso, que apoya a todas las bandas. No nada más las bandas nuevas, las bandas viejas y las que están por venir. Muchas gracias. Saludo a Tilo, a Río El Podrido, a Azul Vega. Bueno, a toda la banda que se conectó y estuvo aquí. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es, mil gracias. Y, bueno, pues, ya chéquenlos en sus redes sociales para que confirmen sus toquines, sus giras, sus presentaciones. Como este 2 de febrero que tienen dos toquines, el 3 de febrero tienen otros más. Entonces, siempre atascados de conciertos. Eso es muy bueno. La banda siempre está activa. Así que, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Cantinflas. Gracias, Pocho Zayagua. En los controles técnicos, en la continuidad es Pancho Díaz y en la producción, ¿verdad? Y aquí en la voz, Ruth Milka. Muchas gracias por formar parte de este programa. Y, pues, a lo mejor se quedan con 30 segundos de una rola porque siempre nos están... Ah, pues, la de... Falso Mexicano. Falso Mexicano. Radio Mexiquense, Fusión Rock. 20 años al aire. Ah, miren, saludos a mi señor padre que nos está viendo. Ah, saludos. Saludos al ingeniero, señor ingeniero. Mucho gusto y que esté bien. Un placer. Hasta luego. Adiós. Mi nombre es Ruth Milka. Bye. Ah, pues, ya no la de Julio Márquez, la de Infectos e Infectos. Sí, sí. Ah, esa de hecho, se las iba a preguntar, amigos. ¿Cuál? Pues, de esa rola. Ah, pues, ahí está. Quitamos acá el disco. Se fue muy rápido el tiempo. Pues, es que no dejan de hablar. Es el cantinfo. O sea, no manchen. Fíganles, adiós a sus bandas porque su banda... Nos vemos. Gracias a todas las tribus. Nos vemos pronto para secuir los cráneos. Nos vemos el sábado. Vamos el sábado con los niños viejos de la noche y luego con Intoxicated y luego el otro día vamos a Ecatepec con Producciones Cristal, aniversario de Lalito Tex y el domingo vamos con Borracho Producciones. Esperemos que no esté tan borracho para que pueda estar y disfrutar el toquín. Así es. ¿Y van a hacer algo para sus cumpleaños? Digo que puede haber la gente algo, ¿no? Pues, vamos a tener varios eventos. También el 14 de febrero. El 17 de febrero tenemos tres eventos y el 16. Era hecho, eran cuatro el domingo 17. Y el 16 vamos con Lalo Convulsiones a Puebla, a su aniversario. Miren, él es el señor director de Radio Mexiquense. Dice que ya se nos ha dado mucho tiempo. Dice que ya sáquense. Ya sáquense. Bueno, pues se acabó, amigos. Muchas gracias. Esto fue Fusión Rock en Radio Mexiquense. Gracias por apoyar el programa. Y los garrobos, sí, son consentidos. Adiós. Bye.